Muy buenas a todos, personitas de YouTube Aquí Recozzi40 en un nuevo video para el canal Estamos en Among Us Les traigo unas partidas con unos amigos Espero que les guste La primera vez que traigo a Among Us al canal Así que si les gusta dejen su like y espero que se suscriban Y comienzo con el video Bien, ahora si, estamos grabando Estas partidas están siendo muy buenas Pero una idea para la próxima es sacar las animaciones Creo que se puede Sí, sí, se puede He estado grabando muy buenas partidas Bueno, no he ganado pero está entrando en medio a mi equipo Pero espero que esta partida sea muy, muy buena A ver, vamos a ver Somos tripulantes esta vez A ver 1, 2, 3 Ok, 1, 2, 3, 4 Ok, es 1 así 1 así y Excelente ¡Qué cojita! Wow ¿Qué fue? Eso se lo voy a... Bueno, cumplieron su promesa Mataron a Naomi Y creo que el culpable Fue el último que se fue de la sala de administración Y se fue con Naomi El impostor, el impostor ¿Quién era el impostor? Ronald Ronald Estaba contigo y con una persona más Tu vieja Estaba conmigo Por eso Yo me puse a hacer una misión Y de la nada tu vieja desapareció Y dijo Hijo de Dios O no sé quién Y ahí se sumamente Que se murió Pero no se ha muerto Aparece como que no estoy vivo Yo casi aseguro Que es Pedro Come Que tu vieja te dijo No, no, no Yo estoy en electricidad No te he visto Claro Electricidad está en cosas Ah, se mataron a Naomi LOL Ahí nomás Sube lento Y muere Ya, este Yo estaba en el reactor Yo estaba en el reactor Con alguien Yo creo que es Pedro Es Pedro Come Ah, eso es Pedro Come Estaba en electricidad No tengo pruebas No estoy El que dice no soy No soy, no soy Estúpido ¿Qué es esto, güey? Mejor ir a votar por Pedro Hola Uy Ya, no Pedro Toma, toma, toma Toma Oh Oye, te pasaste, ¿eh? Yanela, eres una diosa Ruy, voy a por ti Ok, vamos a hacer las No pensé que fuera Pedro Simplemente le dije de chiste Como que, oh, sí, yo estaba ahí Realmente no estaba ahí Pero si era Pedro Pobrecito Chorizo Gracias, ahora sí Al principio fue difícil Luego no Luego No sé qué pasa con la tarjeta A veces se me complica Como que lo van a regalar pronto Así que vamos a hacer Lo de la parte a la derecha De hecho, quiero ir por las cámaras Pero Ostras Alguien ya maté Alguien ya murió Lo vi Lo vi Lo vi matar ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Cojo León? ¿Cojo León? Yo vi matar ¿Cojo León? No, no, no es Cojo León Bueno Y la rata se mete por la cantarilla Yo no la eres Ya Yo no fui Pero ¿qué ha pasado? Estaba en Alamérica Estaba en Alamérica No Yo no fui ¿Viste? Yo te vi a ti, papi Debe ser Cojo León Cojo León Yo vi al negro con el cadáver Renzo Lo mató Y él lo reportó Estoy grabando, estoy grabando ¿Seguro? No, yo creo que es Cojo León A mí eso se le llama estrategia Lo mató Y lo reportó A mí eso se le llama estrategia No lo creo Reaccionaste muy tarde No, no, no No sé qué decir Con eso te lo digo todo Yo no le he... ¿Qué ha pasado? Yo no le he pasado todo Yo vi que lo mató Y él mismo lo reportó Vamos a repetir Es Cojo León ¿Por qué ahí en él ya llenaría a Pedro? Ya, Cojo León Lo siento, amigo No, ¿qué es esto? Oye, pero es sospechoso Porque a Yanela siempre la paran matando Y ahora no la han matado Pero si acabo de delatar A Pedro come ¿Cuánto? Si yo fuera impostor A mí me haría una revolución Después de las tácticas de Renzo Yo no confiaría en nadie, la verdad Mira, si no es Cojo León Él ganéla Ya, ella man ¿Ya ganamos? Cojo León ganamos A ver, a ver Ahí está Una partida ahí Ganamos Están grabando Es que lo sirve Ese Chupetín tiene una competencia Chupetón, uff Chupetón Chupetín, chupetón Bueno, bueno, bueno Lo hable Lo hable A ver, a ver Ahora sí Vamos con todo, chicos Lo vamos a hacer A ver Vamos a hacer las cosas Los cabos de c... Tan rápido Tan rápido Esa agresividad No sé, fue demasiado rápido Yo creo que es Cojo León Al negro, sorry Por apagar Dice que el micrófono No sé, ah Es sospechoso No sé Sospechoso Sospecho de Cojo León No fue lo vi en Armería, ¿qué? Pero como que no fue Mira, se está... Yo también me sorprendí Yo también me sorprendí Yo creo que... Vamos a votar Ya pecho, chupetón 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 Lo siento, Pedro ¿Yo qué? No sé por qué voté por Pedro Simplemente porque lo conozco Bueno, todos los conozco acá Ahora menos a la mayoría La mayoría Venga, soguina Excelente Kira me está viendo, ¿ah? Pedro Ayuda Kira me está viendo Ayuda Amigo, amiguito Amiguito, amiguito Kira me está viendo Me está viendo feo Aquí también me está viendo feo L L acá no está Ok, ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chupetín Yo estaba tratando de que Chupetín Chupetín estaba conmigo en almacén Escúchenme Yo estaba tratando de que se acerque a mí Para que me vea a ver botar la basura Pero no se acercó Entonces, bueno Luego fui a ver a Rui Pero Rui tampoco se acercó a ver que botara la basura Y se fue porque pensó que lo iba a matar Luego Me fui a electricidad Y la puerta estaba cerrada Y no O sea, le parecía que el impostor la había cerrado Y cuando entré Encontré el cuerpo de Chupetín Pero parece que se fue por la alcantarilla Porque nunca nadie salió A ver, a ver, a ver A ver, a ver Naomi Yo también tenía la misión de botar la basura No sé si la misión se puede repetir o no No la he botado todavía Puedo, puedo, puedo ir a botarla O sea, no sé por qué está esperando que alguien me vea a botar la basura Dijiste que se fue por la, por una ventana, ¿no? Por una ventanilla Supongo que se fue por una alcantarilla Porque cuando la puerta se abrió El cuerpo ya estaba ahí Y no había nadie Porque yo La verdad es que no tengo No tengo ningún sospechoso Yo estaba en seguridad Y luego me fui al reactor Y de la nada apareció L De la nada Yo creo que ¿Qué? No sé No sé Es que se quedó ahí parado viéndome Supongo que me mató a alguien Y se fue por la ventanilla Y luego no me pudo matar Porque tenía que poner el cooldown Yo estaba, yo estaba en el reactor Como tres minutos Porque me había confundido tres veces En hacer esa Yo creo que es L Yo creo que es L Pasa, pasa, pasa Ay, filio No me ves La verdad es que yo no vi nada ¿Por quién van a matar? Ya yo Chupetón no es Ya, Naomi Quiero verte botando la basura, por favor No se puede ver igual Ah, verdad, ¿no? Les activaron Sí se ve, sí se ve No, te quedas afectada Nada más Ya estás afectada Bueno, creo que no es Naomi Naomi está Tu vieja Oh, rayos, otra vez ¿Es la misión otra vez? Bueno Espero que no crean que soy yo Porque me estoy en otro lado contrario Ah, son dos, ¿no? Sí, son dos, son dos No No, es Es Wezef Es Wezef Es Wezef Ayuda Ah, no es Wezef Me va a matar Me va a matar Me va a matar A ver ¿Por qué nadie va por las? ¿Por qué nadie va por los? Por Yo pensé que estaba yendo la gente Y por eso no fui Yo también ¿Cómo que no hay una re... A ver Yo también No había ido a ninguna re... Uno Uno, dos ¿Por qué siempre hago este? Espero que se resuelvan rápido No quiero ir Que estoy en medio de esta cosa Vamos Ay, no lo veo A ver Ostras, no Pedro Pedro Pero es que Pedro La traición, amigo Calentame bien Te dijiste, bate por cualquiera Sí, yo nunca miento Ay, qué caradura eres Ah ¿Qué? Te preguntaste con mi poste Nada más, digo Soy muy positivo Hoy creo que estoy grabando, ¿no? Estoy grabando, ¿no? Estoy grabando Estoy grabando No lo sabía Ok, ok, ok Vamos a hacerlo un poco bien esto Aunque sea medio relleno esta cosa Rellenuto Rellenuto, Naruto Eh, eh, eh Vamos a un segundo, usuario Ostras ¿Qué fue, ah? Oye, Rui Yo estaba swipeando mi tarjeta en admin Y WhatsApp se quedó ahí mirándome Y dije, ay, seguro me va a matar Y se fue ¿Y el ratito? ¿Y el ratito? Ahora, ahora, Mauricio está reportando que se murió No, pues Ya, ya, es Chupetín Es Chupetín Chupetín Y Dayana Chupetín Y Dayana Gracias por darse cuenta de que estoy muerta Chao Ah, tu vieja, tu vieja también está muerta Increíble ¿Y tú dónde estabas? Yo estaba por ahí Yo estaba en el rector Está en el rector Haciendo el rector Ese por ahí también Vota, vota por Chupetín, eh A menos uno Ay, no, no Oye, Chupetín votó por Dayana Es Dayana No, no, no No, no, no No, no, no Estaba pasando Dayana Si no, no me veía Uy, uy Ok, yo creo que es Edu Yo creo que es Edu Porque entró a la habitación Y ya había un cuerpo ahí abajo Edu no me mató No sé por qué Me lo conocí varias veces ¿Quedo yo? ¿Quedo yo? Acabas de entrar en la sala Y como se llamaba Y no había nadie Yo creo que es Rencoxie, eh Pues yo no Yo estaba en el rector Ya, a ver, espera Yo estaba haciendo en el rector Yo, yo, ajá, exacto Porque yo entré a Electricidad Y encontré a Dayana Yo, Dayana baja Pensando que me iba a matar a mí Voy bajando Pero ella ya había bajado más Y justo había un cadáver ahí A ver, yo creo que Ya, no es con Julián Porque estaba en el rector conmigo, ya Yo estaba haciendo en el rector, pues ¿El rector que estaba a punto de explotar? Yo estaba haciendo lo de la manito Y no sé quién subió arriba mío Ah, yo, yo subí, yo subí Por eso, pues Ah, ya Yo creo que es de estar Pero No, pero ¿Yo qué? Este Dayana y Emilio No queda otra Sí, sí, sí Es uno de los dos Yo estaba, yo estaba en la electricidad Si Edu es lo que, lo que dice es cierto Entonces es Dayana, lo siento Toma mi voto No, 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 no A ver, espera, espera Pero Dayana ya estaba adentro No sé, esto está raro, ¿ah? No soy yo Mira, Dayana, voto por ti Porque tú me estás acusando Y yo no puedo, yo no puedo hacer No, yo no puedo hacer Por Edu Pero, pero, mira, hechos Escúchame Estás acusando sin razón No voten por mí Tienen que votar por Edu Vamos a perderse aquí Imagínate si fuera para la presidencia No voten por mí Ay, sí, ahí se ve Pues ya, van a perder Yo no he votado, ¿ah? Yo no he votado Ay, no, si no es ahí es Emilio No, corre, ven Pero qué imbécil Corre Yo no sé Es que Dayana ya estaba adentro Y el único que veo sospechoso Es Edu, papu, es Edu Rápido Rápido No, papus Vamos Dale el botón Dale el botón Ya, ya, Emilio Vamos a votar por Emilio Vamos a votar por Emilio No, no, no A ver, a ver, escúchame Escúchame Dayana pensaba que eras tú Yo cuando entré a la necesidad Estaba Dayana Yo le había a ella Yo retrocedí con ella Pero ya fue más Porque pensé que me iba a matar Entonces Un cadáver igual que ella ¿Tú dónde estabas? Yo estaba en el rector con Jojolin Jojolin, tú estuviste alguien subiendo Ese era yo Frank Hoxie, sí Es cierto Si tú no eres Era yo Yo soy el amarillo Edu Frank Hoxie, si tú eres Me desuscriba Escúchame No soy yo Un adicto Mira, yo voy a votar por ti Yo voy a votar por ti Porque Dayana Y yo estábamos dentro En electricidad Y lo único que me fue Ven, eres tú Eres tú Eres tú Es que ya no queda de otra Tiene que ser él Tiene que ser él Tiene que ser él, papu Es flipado Es flipado Ven, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahora sí Vamos a la buena Bien, yo voy a votar por ti Y ahora sí Bien, yo voy a votar por ti Y ahora sí Bien, yo voy a votar por ti Y ahora sí